Hoy en Patria 24-7, en la mañanera de López Obrador, el youtuber Vicente Serrano de Sin Censura le pone el ejemplo a los periodistas chayoteros y denuncia excesos de los cónsules en otros países. Vamos a ver cómo estuvo esto. Buenos días, canciller. Buenos días, presidente Vicente Serrano de Sin Censura en Chicago. Podría haber un compromiso hoy aquí de que se va a acabar con la vida de jeques que tienen los cónsules y embajadores. Dos ejemplos. Hace unos años se remodeló la residencia consular en Nueva York y costó más de un millón de dólares, documentado. En Chicago la residencia consular está en el Water Tower, en donde Oprah Winfrey tenía un condominio, lo que parece una ofensa para el mexicano, como ustedes lo están planteando. ¿Puede haber un compromiso para acabar con eso? ¿Qué compromiso puede haber del gobierno de México para que el paisano, el mexicano en Estados Unidos también tenga una incidencia en quiénes van a ser los cónsules? Porque se nombra cónsules y terminan siendo muchas veces nombramientos políticos. Y si me permite, presidente, usted ha dicho que no va a viajar al extranjero a menos que se necesite. En el extranjero la gran mayoría abrumadora votó por el cambio, por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo podría ser el compromiso de visitar a las comunidades en el extranjero, aunque no se reúna necesariamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Gracias. Gracias por tu pregunta. Es muy pertinente lo que señalas. La instrucción que tenemos del presidente, en primer lugar, es invertir más en los consulados y menos en las residencias. Lo que importa son las oficinas consulares, no dónde viven los cónsules, que es creo que lo que estás tú señalando y ya lo habías dicho en alguna ocasión. Esa revisión ya está en curso, no la vamos a terminar. Hay contratos de renta vigentes, en fin, pero vamos a ir haciendo un ajuste, porque los recursos de los que acabo de hablar, ¿de dónde van a salir? Parte lo tenemos que reducir de gastos como ese. No se justifica que tengamos residencias en donde se invierte más que en el edificio consular. Perdón, canciller. Hay un compromiso entonces, que de lo que es dueño el gobierno de México se venda como parte de la austeridad republicana, que se invierta en los consulados o se van a mantener estas propiedades… Estamos haciendo la revisión propiedad por propiedad con la indicación que nos dieron, no quiere decir que se van a vender las propiedades de México. Lo que estoy diciendo es que no podemos tener una inversión, como tú bien lo señalas, alta en la residencia de los cónsules y en cambio tengamos edificios consulares con muchas carencias. Vamos a hacer un ajuste en eso. Segundo, vamos a empezar a informar de los gastos, cómo se invierte el dinero a la comunidad, porque ellos lo pagan, tienen todo el derecho a verlo. Todavía nos instruyeron que así se haga y eso empieza ya, a partir ya de ahora. Y ya los nuevos cónsules, ¿qué es lo que pensamos? Va a haber un predominio de cónsules del Servicio Exterior Mexicano, pero seas del servicio o seas lo que se llama denominación política o cultural, vas a tener que ceñirte en tu actuación a estos principios. Lo importante es que la comunidad lo pueda evaluar, por eso también no lo mencioné, pero me pidió el señor presidente que cada tres meses pongamos un informe de qué es lo que estamos haciendo, qué avance ahí, qué nos está pidiendo la comunidad. Es otro tipo de diálogo el que vamos a ensayar ahora, es otra actitud. Y vamos a aprender también, porque no se hacía así antes, pero ahora sí se va a hacer así. Ese sería el compromiso. Del presidente, perdón, del presidente. ¿Para cuándo puede hacer el compromiso de visitar las comunidades en Estados Unidos, presidente? Vamos a… Agotamos. Agotamos y yo te contesto. Es que estoy interrumpiendo su conferencia, ya nos apuramos. Buenos días, canciller. Buenos días, señor presidente. Rocío Méndez, Noticias MBS. En su estrategia, entiendo que es hacia migración, pero también hay un flujo de mexicanos que han debido huir de la violencia de varios puntos de la República Mexicana. ¿En dónde se encuentran ellos en este esquema? Gracias. Migración interna. Bueno, eso se… no sé si recuerdas, pero si no, con mucho gusto. Migración hacia México. Bueno, pues eso es parte de lo que vamos ahora a trabajar, porque por muy diversas razones lo que se llama migración forzosa o forzada es por pobreza o por violencia. Y entonces, ese universo es el que vamos a ir, vamos a un encuentro con ellos y con ellas, y a tratar de hacer las cosas juntos, y a tener una visión común y a decirles los recursos que hay son estos, qué hacemos con estos recursos, vamos a hacer lo mejor posible, abandonar una idea defensiva. ¿Incluso en seguridad se les podría garantizar ya un cordón, un resguardo? Bueno, vamos a ver caso por caso, pero seguramente habrá casos donde lo tengamos que hacer y lo tendremos que resolver de una forma u otra. Si les parece, dos y ya dejamos al presidente su conferencia. ¿Sí? Allá atrás. ¿Sí está haciendo? Eso. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, canciller. Yo quería preguntarle acerca de… Isabela González de Reforma, perdón. Quería preguntarle acerca de estos nombramientos de cónsules que hacen falta y que ahorita están acéfalos en Estados Unidos. ¿Cuándo se van a hacer? ¿Hay un bloqueo? Y tengo otra pregunta, pero esa primera. ¿Un bloqueo? No, se van a entregar el día… o se van a presentar, mejor dicho, a consideración del Senado de la República a partir del día martes de la semana que entra. Y ya el Senado convocará y determinará. Cada vez tendremos mucho, no sólo más presencia en la comunidad, sino también más evaluación de la comunidad de lo que estamos haciendo. Eso es lo que nos interesa. Y la segunda pregunta. Hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a votar dos resoluciones, una para llamar elecciones en Venezuela y otra para apoyar a Maduro. ¿En qué sentido va a votar México? Bueno, México planteó en el Consejo de Seguridad, acaba de ser el fin de semana, lo que es el punto de vista mexicano y el mecanismo de Montevideo, que se basa en la búsqueda de una solución pacífica y democrática, pero que le corresponde a los venezolanos y desde luego excluye el uso de la fuerza. Y esa posición ha recibido mucha simpatía de muy diversos países, no nada más en nuestra región. Esa base es la posición mexicana. Lo que sea compatible con esa posición lo apoyaremos y lo que no, no. ¿Entonces van a votar en contra de las dos resoluciones? Vamos a ver en qué términos se presentan las resoluciones, pero la posición mexicana es esa y es la que vamos a defender. Última pregunta. Ya déjala, por favor. Muchas gracias. Buenos días, canciller. Buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodefusión, Canal 14. Preguntarle, canciller, hace unas semanas atrás se dio a conocer que un grupo de mexicanos estaba laburando en Canadá de manera casi en esclavitud. Este tipo de situaciones se ha venido dando en años anteriores porque ha habido grupos que ofrecen trabajo a los mexicanos aquí en México, ofrecenles un trabajo en Canadá, en Estados Unidos y pasa este tipo de situaciones. ¿Qué va a hacer la cancillería, qué va a hacer el gobierno mexicano para evitar que esto suceda o acompañar a los mexicanos que están trabajando y que trabajan de forma precaria, con carencias? Gracias. Uno de los objetivos de ampliar los consulados móviles, en este caso también en Canadá, es ese, porque si no es muy difícil que tengamos la información. Una parte importante de que tengamos más consulados móviles es saber las condiciones en las que están nuestros compatriotas en localidades relativamente más alejadas que lo que son las ciudades o las grandes ciudades. Entonces, ese es uno de los objetivos. El otro es la sanción, porque ahí hay delitos. Entonces, lo que vamos a hacer es emprender el proceso judicial, jurisdiccional, contra los responsables, por trata de personas y otros delitos en contra de ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Es lo que vamos a hacer, la sanción y la detección y prevención oportuna. El tema de los visados para las hermanas de Joaquín Guzmán Luega, por favor. Bueno, tendrán que hacer su trámite como cualquier otra ciudadana o ciudadano ante la embajada de los Estados Unidos, no van a tener ningún trámite especial. Pero también la embajada nos informó que no van a dificultar ese trámite. Es decir, tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona. Muchas gracias y ahora sí, damos paso a la conferencia, señor presidente. Pues ahí tienen ustedes la pregunta que le hizo sin censura a el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera del día de hoy. Muy buena pregunta, porque se están manteniendo muchas propiedades, pero que en realidad no asisten a los mexicanos en el extranjero. Pero esperamos que nosotros también aquí, el equipo de Patria 24-7 junto a Saúl Soltero, Juncar Sorano y un servidor, estemos próximamente visitando las conferencias mañaneras de López Obrador con preguntas que ustedes previamente nos harán llegar para hacérselas al gobierno de López Obrador. Mientras tanto, yo me despido, soy Fernando Carmona. Esto es Patria 24-7, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias por ver el video.